Pues nada, yo soy de Vigo, de un barrio de Vigo. Empecé a jugar allí al fútbol por cosa de mi padre, porque me metí a jugar en un equipito de allí que se llama Colegio Hogar. Y nada, luego ya con diez, once años o así, me fichó a la cantera del Celta de Vigo y empecé a jugar. Estuve desde Alevina hasta juvenil, bueno, hasta Celta B. Y luego ya hace dos años, dos temporadas, mejor dicho, tuve la oportunidad de venir aquí. La verdad que no me lo pensé. Me lo pensé porque era una gran oportunidad en un gran club. Bueno, un poco sí, la verdad. A ver, se da la situación de que al final lanzó bien los penaltis. Y bueno, se lo comenté al míster y tal. Y el míster no dudó. Y por suerte los cuatro que tiré los pude meter, aparte de un gol a balón parado. No sé, quizás este año un poco la que más sale a reducir yo creo que es el liderazgo. Hombre, mejorar yo creo que todo. Yo creo que al final, y más en un filial y el equipo que tenemos este año todos, yo creo que somos todos chavales jóvenes, sub-23. Yo creo que tenemos todo, mucho que mejorar, mucho. Un referente como jugador, mira, yo te voy a decir la verdad, la verdad que nunca he tenido referentes como, nunca he tenido referentes en el fútbol, la verdad. O sea, me gusta ver fútbol, me gustan muchos jugadores, muchos centrales, Sergio Ramos, Parán, pero nunca he tenido un referente clave. La verdad. Hombre, evidentemente, cuando ya llevas tantos partidos sin ganar, evidentemente la cabeza te hace rumrum, claro. Pero yo creo que era una situación extraña porque las sensaciones de juego eran muy buenas, muy, muy buenas. Los entrenamientos también eran muy buenas. Entonces, lo único que nos faltaba era meter gol porque ocasiones teníamos, que eso es lo difícil en el fútbol, hacer ocasiones. Y solo nos faltaba meter el balón. Pero bueno, yo creo que como somos en el equipo, que somos una familia y la verdad nunca nos ha llegado a preocupar de verdad de estar agobiados o estar tristes o tal. Siempre hemos tirado para adelante, seguíamos trabajando y sabíamos que al final, al final las ocasiones y los goles iban a acabar llegando. Yo creo que lo que he dicho hasta ahora, yo creo que igual de cuando llevamos esa racha de partidos, de nueve partidos sin ganar, yo creo que seguir la misma línea, realmente. O sea, seguir lo que estamos haciendo hasta ahora. Seguir compitiendo, seguir dejándonos la vida entrenando, la vida jugando. Y al final, yo creo que lo que hace especial al equipo es la unión que tenemos. Es que nunca nos venimos abajo, siempre nos apoyamos, somos capaces de correr unos por los otros sin poner malas caras. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a dar el salto para estar ahí arriba. Evidentemente, yo creo, evidentemente la familia que somos, el buen rollo que en el vestuario, el buen ambiente, desde que empezamos en la pretemporada ya se notaba. Yo creo que al final, cuando hay eso, cuando hay un vestuario sano y un vestuario de buena gente, todo se hace mucho más fácil. Hombre, evidentemente es un honor, un honor poder entrenar con gente que juega al máximo nivel. Para nosotros, evidentemente, nosotros estamos para eso, para ayudar al primer equipo en todo lo que sea necesario. Y todo lo que sea, aunque sea entrenar con ellos, es una satisfacción enorme.